¿Qué dice? Ahí se oye un canto en la madrugada, he cenado en la lejanía, entre notas de un acordeón, versos que me parten el alma, han llegado hasta una ventana, expresando una gran pasión. Y si eres de buen corazón, algo sientes en esta noche, por la causa que ya conoces, dime si no tengo razón. De andar de solas de la noche, con el alma en un acordeón, un despido en el corazón, y todavía no me correspondes, ay negra, tenme compasión, o se acaba la vida de un hombre. Ay negra, tenme compasión, o se acaba la vida de un hombre. Me estáis dejando poner viejo, bueno, después vaya a venir con tu desespero y ya pa' que... Para Rubi y Nubia. El bolichito. Oye, teniente. Eso se va. Lian, Polo, y Zulita, Dilia, Bravo. A tu pueblo voy a caer, a mi compadre Sergio Boya, lo mismo a Máximo Movil. Que ellos deben de comprender, que cuando un hombre se enamora, ay, el mundo no tiene fin. Por favor, les voy a pedir, que me le cante tres canciones, a la que me hace morir, porque nosotros somos hombres. El amor nos hace sufrir, porque somos muy querendones, somos de buenos corazones, la verdad se puede decir. Y si no te apiadas de mí, se acaba la vida de un hombre. Y si no te apiadas de mí, se acaba la vida de un hombre. Se acaba la vida de un hombre, ay, si no te apiadas de mí. Ay, muchos me criticarán, pensarán que soy un perdido, dominado por el licor. Pero es que el amor es amor, y es el que puede dominar, a un hombre de buen corazón. Y Dios me dice, tiene razón, no es producto de cobardía, solamente es una pasión, que a cualquiera le pasaría. Y si tú me niegas tu amor, que será de la vida mía, confundido me quedaría, deambulando en esta región. Ay, negra, tenme compasión, que se acaba, Dios me diría. Ay, negra, tenme compasión, que se acaba, Dios me diría. Aquí no se acaba, nadie, ay, que se acaba, Dios me diría. Ay, negra, tenme compasión. Muchas gracias.